En el caso del conejo, plan sanitario va a depender mucho de la región donde se viva, acorde a las enfermedades que haya. Yo, por ejemplo, en mi provincia, en La Rioja, no tenemos, por ejemplo, mixomatosis. Por ende, no vacunan conejos. Salvo que sean conejos en producción intensiva, obviamente apuntado a conejos de frigorífico, que son en cantidades industriales, se vacunan. En mascotas, yo lo que tiendo a hacer en la mayoría de estos animales no convencionales, no hacer, por ejemplo, desparasitaciones rutinarias, sino que hago copro parasitológico dos a tres veces por año, que se la enseña al propietario cómo debe tomar las muestras de materia fecal y hacemos copro parasitológico, estudio la materia fecal. Si ellos presentan algún tipo de parasitosis, se trata de apuntar puntualmente a eso, pero no hago desparasitaciones de rutina. El tema del manejo de las pulgas en los conejos o de cualquier parásito externo. Bueno, vienen, hay muchas opciones, ¿está? Siempre recordemos que parásito externo sea un tratamiento en el ambiente y un tratamiento del animal. Es tan importante tratar el ambiente como en tratar al animal. Recordemos que los ectoparásitos viven, se reproducen y los estadios juveniles están en el ambiente y suben y están un diapito alimentándose y para cambiar de ciclo muchas veces van al ambiente, pero tratar el ambiente. Con el tema del animal en conejos, por una cuestión de ética o de respeto, por así decirlo, no va a decir marca ni tampoco droga, porque no se pueden indicar, ¿viste? Pero sepamos que hay una gran variable desde talcos, talcos de muy buena acción, a algunas pipetas que vienen en realidad para otras especies de animales, pero que la droga se puede usar en conejos y en relación al peso se puede dosificar también en conejos, y medicaciones orales, y en casos excesivos vienen algunos medicamentos inyectables que se pueden realizar. Básicamente igual tiene que ir al veterinario y consultarle para que les indique qué hacer, pero bueno, está bueno saber si se puede hacer eventualmente y que lo sepan antes de adquirir. Siempre estamos hablando antes de que lo tengan, ¿no? El tema de las especies, porque me preguntaron si se pueden mezclar las especies. O sea, tener un hámster y un cobayo, un conejo, y me lo vi bien preguntando. Nada, yo desde mi experiencia, en línea general, tengo que decir que no, veo a veces casos que digo, pero yo no lo puedo recomendar, digamos. Mirá, te voy a contar lo que me pasó más de una vez lo he visto, y realmente es increíble. Vos sabés que, bueno, entre las mascotas que nombraste, no, ninguna. Y otro que me interesa, también recaícarte, que está muy bueno el caso, que un conejo, bueno, en realidad vino por primera vez cuando el conejo había estado ya decidido, para preguntarme qué pudo haber pasado. Y le digo, ¿y qué hace el conejo? No, el conejo jugaba todo el día con el perro. Y le digo, ¿cómo jugaba el conejo con el perro? No, el perro lo corría, y después el conejo lo pateaba, y después el perro lo corría. No, le digo, ese conejo no está jugando, ese conejo quería escapar. Le digo, ese intento de ataque al conejo o al perro con batadas, es intento de escapar, y no se escapa porque está en un patio cerrado. Y bueno, el conejo obviamente murió, pero no, mira, las mascotas no convencionales no son compatibles con ninguna otra mascota, ni convencionales ni convencionales. Claro, y tenemos esa idea de Tommy Jerry y de los dibujitos animados y qué sé yo, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ahí estaban hablando acerca... ¿Sumado? Perdón, acerca... Sí, 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 habla, habla tranquilo. Sumado a que, aparte, hay algunos agentes infecciosos, por ejemplo, el conejo con el coballo. Ah, eso era lo que tienes que decir. Hay algunos microorganismos, algunos microorganismos, por ejemplo, la bordetela bronchicéptica, que la puede transmitir hacia el coballo y, digamos, para que se entienda. En uno es normal la bacteria y en otro es patológica. Ah, entonces, se pueden transmitir, estando sanos, uno lo puede... Claro, al conejo lo porta y no le pasa nada, el coballo te lo puede matar a una enfermedad infecciosa respiratoria. Es parte de su flora normal y el coballo te lo puede matar. Agustina, o sea, comentó que conviven un conejo y un coballo, le aconsejamos que lo separe. Además de que tienen hábitos distintos también, o sea, eso es un aspecto sobre las enfermedades, pero después tienen hábitos que no van, ¿viste? Claro, sí, sí, aparte después hay que ver si el conejo es macho, suelen ser súper territoriales. Aparte, el conejo con las personas inclusive son territoriales, imagínate con un coballo más chico. No, no es recomendable. Pero me preguntan el tema de la dieta, sobre el perejil, puntualmente. Bueno, el perejil... Pueden comer perejil, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Son las cantidades. A ver, más allá del por qué. Yo no le doy porque deberíamos darle pequeñas cantidades, pequeños porcentajes de su dieta. Entonces, si tenemos una gran variedad, es como cuando decía usted, para qué, ¿viste? Ponemos una balanza. ¿Qué beneficio me trae o qué no? O para qué yo me arriesgo. La verdad es que tenemos una variedad de alimentación para un conejo. Los conejos son herbívoros estrictos. Estrictos. Tenemos una gran variedad de dieta para armarle y para darle. Yo en los... En lo particular, para conejos, no recomiendo el alimento de conejos. ¿Ah? La gente dice, pero para... Sí, alimento para conejos. Está bien. Generalmente, el alimento de conejo, el clásico alimento de conejos, o sea, no es que se le pueda dar. No se le puede dar... Claro, espere. No se le puede dar como monodieta, en realidad. Ese sería el concepto. Viene, en realidad, formulado de un inicio para la cría del conejo en forma comercial, en la cual, en un determinado tiempo, tiene que llegar a un peso para faena. El peleteo de conejo, en realidad, originario, viene para eso. ¿Ah? No viene tan pensado y formulado para una vida de 5, 10 u 11 años de un conejo. ¿Ah? Entonces, yo prefiero mucho más una dieta natural. ¿Ah? Todo lo que sea hojas verdes. Pasto natural. ¿Ah? Yo, en mi zona, bueno, hablo mucho de pasto natural, porque acá en la Rioja tenemos muchas zonas donde vos vais y sacás pasto natural, literalmente. Claro, bueno. Obviamente, cuando uno tiene una vida más citadina, es distinto. Claro. Yo digo, mirá, la dieta base, por ejemplo, en el conejo, como te digo, yo acá uso mucho la dieta natural. ¿Ah? Mucho heno, mucho fardo. Ahora salen los pellets de, el peleteado de hoja de alfa. Y si no, de verdulería, menos perejil en exceso, pero todo lo que vos veas de hoja verde es permisible. ¿Ah? Tenemos que dar un mayor porcentaje de fibra y hojas verdes que de frutas y verduras. ¿Ah? Pero todo lo que sea hoja verde, por ejemplo, la hoja de la zanahoria, la hoja de la remolacha, ¿ah? Son súper nutritivos. Acá, por ejemplo, yo tenía animales, acá en la brudería te la daban porque no las comercializaban. ¿Entendés? Entonces, la dieta del conejo es muy simple. Es hoja verde en un 70%. ¿Ah? Pasto natural. ¿Ah? Y después algo, no soy muy amigo de las frutas fructosadas, azucaradas, por ejemplo, como manzana, peira y ese tipo de cosas. ¿Ah? Pero todo lo otro es permitido. ¿Ah? No hay ningún problema. Es muy, muy excelente. ¿Y le llama la alfalfa? Sí, también. Alfalfa en el heno de alfa. Claro. El heno de alfa, alfalfa natural, el que tenga y esté en la zona, o alfalfa de forrajería. ¿Ah? Sí, sí, sí. Yo trabajo mucho la alfalfa acá con mis clientes, le vendo la alfalfa empaquetada, digamos, de fardo. Ah, vos, gane, fardo, sí. Porque no se van a llevar un fardo si tienen una mascota pequeña. Claro, claro. Sí, yo comercializo mucho el tema del heno en bolsa y fantástico. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, compartirlo y también suscribirte a mi canal. Y no te olvides que aprendemos juntos.